Sea esta una fecha especial para agradecerles por su buena labor como equipo integral de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Estamos atravesando unos momentos críticos jamás vistos en nuestras vidas, donde hemos tenido que afrontar unos cambios en nuestra labor docente. Pasar a la virtualidad no fue una tarea fácil, pero esa vocación magistral que ustedes tienen desde su ser ha generado de esta crisis una oportunidad para hacer mejor las cosas. Sé que han sido muchas horas de esfuerzo, dedicación y adaptación, pero ese sentido de pertenencia y compromiso ha sobrepasado estos trances. Coordinar un equipo tan responsable y organizado facilita las cosas. Es por ello que les quiero decir mil gracias. Muchas gracias por sus iniciativas, por su gestión con responsabilidad social, por su gran apoyo a los procesos de calidad y en especial al acompañamiento fraternal, comprensivo pero exigente que les dan a sus estudiantes. Son los mejores. Muchísimas gracias.